... Secretario, 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 doctor Emilio Otero, secretario, vuelva por favor a su despacho. Es una moción de orden, con una pregunta. Senador Aston, estoy en una moción con el senador Robledo. Tan pronto termine esa moción, con mucho gusto le voy a usar la palabra a usted. ¿Ya llegó el texto de la conciliación aquí a la Secretaría del Senado? ¿Usted está en sus manos? Señor, señor senador, le estoy diciendo que la secretaría la hicimos conjuntamente con el secretario de Cámara y la jefe de leyes... Le estoy haciendo una pregunta específica. ¿Usted tiene ahí la conciliación? No, aquí no. No tiene la conciliación ahí. Yo dejo constancia de que no tiene la conciliación ahí. No tiene la conciliación. El secretario del Senado no tiene la conciliación. Y pido que se verifique el quórum. Y la verificación del quórum es inmediata. Señor presidente, por favor, verifíqueme el quórum. Verifíqueme el quórum, señor presidente. Y después sigue con la sesión como quiera. Por favor, verifíqueme el quórum, señor presidente. Y no está la conciliación en las manos del secretario del Senado. Y le pido el favor de que me verifique el quórum, señor presidente. A las 9 y 14 de la noche, en la Cámara de Representantes, se le certificó al representante Navas Talero que no había llegado conciliación del proyecto de reforma constitucional de la justicia. A las 9 y 25, hace 10 minutos, el señor secretario de esta corporación, el doctor Emilio Otero, me entregó un documento que a él le han dicho que es la conciliación entre la Cámara y el Senado de la reforma constitucional. Pero ese documento carece de cualquier firma a las 9 y 25 de la noche. Ese documento carece de cualquier firma. Luego, yo ni nadie lo puede reconocer como un acta de conciliación. Porque, por supuesto, que al doctor Otero le pueden decir cualquier cosa, pero este documento carece de cualquier firma. Me lo entró con el doctor Otero a las 9 y 25 de la noche. Y lo tercero, la convocatoria a votar mañana la conciliación es, por supuesto, ilegal. Porque se hizo hace bastante rato y si a esa hora no había conciliación, pues mal se puede llamar a votar mañana una conciliación que no existía en el momento que se llamó a votar. Eso se cae de su peso. Que usted no puede llamar a votar una conciliación que no existe, porque en ese momento ni ahora, ni ahora, hay ningún documento que certifique que esa conciliación está hecha. Yo entonces le pido, señor presidente, que en aras de respetar el artículo 109 del reglamento interno del Congreso, se levante ya la sesión porque se está sesionando de manera absolutamente irreglamentaria. Doctor Otero, yo le pido a usted que lea el artículo 109 a ver qué es lo que dice, porque aquí no puede ser. Por mayorías que tenga el santismo en esta corporación, no se pueden tramitar las leyes y menos las reformas constitucionales pasándose por la faja las leyes de la República. Ya ha sido bastante horrible el trámite de esa reforma constitucional, de lo peor que uno pueda haber visto en la historia de los trámites legislativos en Colombia. De un lado, pues, repartiendo canongías a diestra y siniestra para comprar los votos y darle una respetabilidad a la que esa reforma constitucional carece. Y si además, en el último minuto, se van a seguir haciendo cosas como estas, pues por supuesto yo insisto en dejar mi constancia y pido, señor presidente, que se levante la sesión con un gesto de respeto de esta corporación a lo que son las leyes de la República.